¡Gol! ¡De San Lorenzo Gigliotti! ¡Tenemos 33 minutos! ¡Gana San Lorenzo! ¡Ahora 2 a 0 Gigliotti! Armó el contragolpe que estaban urdiendo los jugadores de San Lorenzo que pensó el entrenador La jugada es por izquierda La aguantan Viene el centro Hacia atrás La deja pasar muy bien Chávez Y define Gigliotti ¡Gol! 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 ¡Gol!